Vélez empató sin goles ante defensa y justicia en el primer amistoso de la pretemporada de invierno disputado aquí en la Villa Olímpica del conjunto de Liniers. Lo más destacado fue la inclusión en el equipo titular del arquero Germán Montoya a pesar de la flamante incorporación de su colega Sebastián Sosa proveniente del club Atlético Boca Juniors. Sobre esto y sobre la actualidad de Vélez habló Germán Montoya en exclusiva para Telam. La verdad que se está trabajando en todos los aspectos, el físico, el futbolístico se está rearmando el grupo porque hubo bajas importantes pero también surgen nombres muchos importantes como es el caso de Perú y bueno la aparición de Cerro Cabral, la recuperación de Cantero. Creo que la formación del grupo se está haciendo fuerte y la pretemporada siempre suma. En lo personal, ¿cómo te cayó esto de que llame en auto arquero? Condate en auto arquero desde la talla de Sosa, estando vos y esperando hace un tiempo ya. Sucede, sucede. Ha sucedido en otros equipos también. Uno no está ajeno a esa realidad, sabe que pasa, quieren jerarquizar el puesto. Para uno viene bien para tener una buena competencia. Somos conscientes de que pasa en todos los clubes cuando se va un arquero de jerarquía como en el caso que ha sido el de Marcelo, la dirigencia apuesta a traer otro jugador más. Bueno, como dije recién, trabajar con respeto y estar a la orden del técnico. Hablaste con el técnico Vareca, ¿qué te dijo de la contratación de Sosa? Sí, lo que ha expresado públicamente, ¿no? Brindando el respaldo, la tranquilidad, la seguridad, el trabajar día a día y buscar la consolidación. ¿Te sentís que vas a ser titular o tenés que luchar un puesto con él? Trabajo, trabajo para eso. La tranquilidad y el agradecimiento para con el técnico porque me ha dado sus palabras y lo que me dijo a mí lo hizo público, así que eso es bueno. Tenés la posibilidad de ser titular, de pelear por un puesto, por la salida de Marcelo Barovero que actualmente está en River. ¿Cómo crees que le va a ir en River a Barovero, vos que lo conocés mucho? Sí, la verdad que Marcelo, primero hacemos un paréntesis y se habla de la persona, una excelente persona. Después como profesional, sin dudas, creo que ha demostrado y en su momento se ha ganado la posibilidad de vestir la camiseta de la selección. Eso habla del nivel y de la regularidad que siempre ha tenido. Es un arquero sumamente completo, serio y eso creo que lo va a ayudar mucho. Si el técnico lo ha llevado, es para darle jerarquía a lo que significa el arco de River, así que desde acá mandarle los saludos y que sea con mucho éxito y quiera Dios que le toque arrancar jugando. Volviendo a Vélez, ¿para qué está Vélez el próximo torneo? Como siempre nos proponemos en cada pretemporada de dar pelea hasta el final y de ser protagonista. Dije recién que se fueron nombres importantes, pero también hay grandes apariciones, entonces seguir con la misma mística que es esa, dar pelea hasta el final y sobre todas las cosas basarse en una idea de juego que ya hace cuatro años que la venimos te respaldando.